¡Hola Wolf! ¿Qué tal? Les habla Vendrugo y hoy día les traigo consejos para sus partidas, esto gracias a nuestros amigos de Wolf Team Latino. Conocer el campo de batalla en el cual pelearás representa una gran ventaja en una partida. A continuación, te nombraremos algunos aspectos básicos del dominio de mapa que podrás aplicar a tus estrategias. Una vez que conozcas los distintos lugares del mapa, puedes saber en qué puntos puede estar el enemigo, ya sea cazando o campeando. Si estás en desventaja numérica, puedes utilizar los puntos ciegos para soprender a tus enemigos. Si estás jugando una partida con lobos, aprovecha el campo de visión extendido en tercera persona que te permite en modo lobo. Saca provecho de los distintos elementos de resguardo que ofrece el mapa. Según tu propia experiencia en el juego, podrás aprender a calcular cuándo el enemigo puede estar recargando. Aprovecha ese momento para disparar. Si juegas en modo lobo con wall dash, puedes aprovechar la parte más alta de las paredes para ataques opresivos. Usar las esquinas es buena opción para que el enemigo no te perciba a lo lejos. Además, recibes bonos de daño por el sneak attack. Reposicionate constantemente para esquivar los ataques enemigos en un frente a frente. Si tienes mayor práctica con la puntería, puedes aprovecharlo para contraatacar mientras te encuentras en movimiento. El wall dash también es muy útil para el mayor dominio del mapa. En mapas con distintos niveles de altura, puedes hacer uso de las granadas para empujar al oponente desde zonas altas y ocasionarle con ello un daño adicional por caída. En mapas grandes y con pocos obstáculos, puedes usar snipers para poder sacar mayor ventaja al ubicar y acertar con un disparo a lo lejos. En mapas pequeños, armas de corto alcance pero de gran potencia te ayudarán durante un encuentro sorpresivo. Esperamos con estos consejos básicos ayudarte a mejorar tu experiencia de juego. ¿Y tú Papu, qué recomiendas para sacarle mayor provecho a los mapas?